Círculo Asesino World Premiere Es el Mr. Rico Con el yo si lo corte El yo si lo corte Desde Guanatos hasta el DF Bienvenidos carnales a las calles de mi bar Bienvenidos al barrio Donde las balas suenan retumbando el vecindario Retumba al vecindario Bienvenidos carnales a las calles de mi barrio Bienvenidos al barrio Donde las balas suenan retumbando el vecindario Retumba al vecindario Se escucha por la cuadra un escándalo cholero Pues como no se ha que andan puros locos pandilleros Los pelones de la chompa con el pensamiento enfermo Con los tramos planchados y tatuados desde el cuerpo Nos ves en las esquinas enfiestando a la raza Entre puro ganguero y unas sexys gainas Quemando marihuana y pisteando unas heladas Aquí no entra la tira ni tampoco los chavalas De llegar los callejeros de estos locos pandilleros De Guanatos andejece puro locote sureño Relajado con mi leño con mi cuete y mi filero Sangra este campaño azul 100% guerrillero Por las calles todo igual Puro guato criminal Grimando desde Guanatos al distrito federal Locote de Santa Chila tumbado Estoy fumando grifo a pelo a coco panto ahobado Y vendréis mi camisa Venidos carnales a las calles de mi barrio Donde las balas suenan retumbando el vecindario La música es de locos pa' cholos con estilo Como allá por Guanatos y acá por el distrito Somos un chingo de cholos por mi México querido Mucho cholo de este lado del estado y del distrito Mister vico psiquiatrón y también ellos y locos Siempre listos pa' desmadre y pa' tírales de plomo Y si ese vico no se andan con chingaderas Pues traemos sangre azteca recorriendo nuestras venas Cultura mexicana, mi bandera tricolor Un opal, una serpiente, un águila, mi nación Del cerro de la Jusco hasta Santa Cecilia Las clicas son malandras y loca es la vida Los negocios son prohibidos y el equipo anda bien pilas Porque para tragar cualquier business llena la tripa Unidos por todos lados, puro locote soldado En la mexican familia, puros surcas del malvado Estumbados y bien tatuados Todos creados en las calles, puro orgullo mexicano Uno trece es la clave, mi pasión por Santa Chila Por mi México querido, saludos para la raza del estado y del distrito Andamos bien drogados, siempre listos pa' accionar Mexicanos, guerrilleros, todos listos pa' topar Bienvenidos carnales a las calles de mi barrio Donde las balas suenan retumbando el vecindario La música es de locos, pa' cholos con estilo Como allá por Guanatos y acá por el distrito Somos un chingo de cholos por mi México querido Mucho cholo de este lado, del estado y del distrito Mister Vico, psiquiatrón y también el yo si loco Siempre listos pa' desmadre y pa' tirales de plomo Gente se nos espanta, dicen que somos la mafia Me vale lo que piensen, nosotros somos la raza Hacemos la pura trece, surla, dojense familia Con toda la Florencia de la mera Santa Chila Mirando con Mister Vico pa' toda la raza loca Pa' la raza pandillera, callejera Que controla desde el cerro de la Jusco A las calles de Guanatos para puro criminal Para puro vato saico Son guerreros del mi clan, listos pa' la guerra estar Firmes como unos soldados, esa es la mentalidad Pa' Conecta está hecha y toda la raza unida Los locos desde el DF a Guanato, Santa Chila Ahora ya se la saben quienes ya van controlando Como oscuros sureños de vatos locos mexicanos Sureños veteranos criminales de alto rango Traemos los ojos rojos y los tramos bien aguados Venidos carnales a las calles de mi barrio Donde las balas suenan retumbando el vecindario La música es de locos pa' cholos con estilo Como allá por Guanatos y acá por el distrito Somos un chingo de cholos por mi México querido Mucho cholo desde el lado del estado y del distrito Mister Vico, psiquiatrón y también ellos y locos Siempre listos pa' desmadre y pa' tirales de plomo Venidos carnales a las calles de mi barrio Venidos al barrio Donde las balas suenan retumbando el vecindario Retumba al vecindario Venidos carnales a las calles de mi barrio Venidos al barrio Donde las balas suenan retumbando el vecindario Retumba al vecindario Desde Guanato Yossi Locote Hasta el DF Mister Vico De La Jusco A Santa Chila, homi Florencia Ahí está A Santa Chila, homi